Sí, mejor para que la atiendan, a ver. Sí, a ver, que la atiendan, a ver. Yo tengo una ayudadita para bajar acá, pero no, yo voy a entregar con cargo. ¿Sí? No, todo no. Podemos compartirlo, porque de aquí tengo que dejar en otra parte. ¿Usted se va a Guarangalca? Déjate, sí, no, yo me voy a Tejada. No, porque usted me hizo el arroz para que llegue a Guarangalca. No, 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 yo me voy a ir a Guarangalca. ¿A Tejada? Guarangalca ha recibido también ayuda bien. Ah, entonces ya no. Porque es de la pandemia de gestión, y tiene la zona donde no... No hay, claro. Se ha llevado a Punta Inca también, tío Guayaba. ¿Dónde está el pastor, ah? Dice que ya han ido a Guarangal y a Guarangalca. Allí han ido, la hija del señor Sionis ha ido allá. Ha llevado ropa, ha llevado buena cantidad, se llena más. Y todo, todo, todo. O sea, que le dejen algo, para que le dejen algo ahí. Para que le dejen algo ahí. Ahí está, ahí está. ¿Qué está ya acá, pues? Ya ha ido, la familia Sionis. Ya ha ido, este... A ver, ¿qué fue? Nosotros estamos andando, solo me dejen algo. Dile que espere, está muy buena. Acá, vamos a ir, dos camiones que vamos a ir. De acá no más, ya. Yo te la subo al viaje. Sí. ¿Dónde está el pastor, ah? Ah, allá. ¿Dónde está? Bien, no. ¿Dónde está? El pastor está ahí. Oh, ahí muestra. Nicky Miranis. Ah. A ver, ¿qué fue? Sí, porque el otro lado creo que ya han dejado, ¿verdad? Sí, ya. Sí, han dejado. Ya, y acá, recién están llegando acá, recién. No. A ver. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Muy bien. Trajeron ayer, allí trajeron un poco. No, este... Escuchad. Ah, ya, ok. Entonces, estamos esperando su llamada nueva. Vamos acá, vamos a ver. Vamos acá, vamos a ver.